No he visto el gol, pero le he dicho que estoy muy decepcionado porque no ha revisado la acción en el monitor. En un partido de esta importancia debería asumir la responsabilidad de sus decisiones y no dejarlo a alguien que está sentado en una silla, aislado de la atmósfera del partido. Así de contundente fue Thomas Tuchel con la jugada que pudo haber dado la clasificación directa al Chelsea ante el Real Madrid. La acción a la que se refiere Tuchel es el gol de Marcos Alonso al minuto 62. Recorte para dejar en el camino a Carvajal, que logra tocar el balón, le rebota a Marcos Alonso y este marcaba el tercero del Chelsea. El VAR por supuesto intervino y anuló este tanto. De haber validado este gol más el de Timo Werner, estaríamos hablando de una clasificación del Chelsea. Por esta razón Tuchel reclamaba que una jugada tan decisiva como esta por lo menos se debió revisar en los monitores por parte del juez central. Mientras tanto en el Santiago Bernabéu fue una fiesta total. A pesar del 2-3 en el marcador, el global terminó con un 5-4 que clasifica a los merengues a una nueva semifinal de Liga de Campeones. Después de estar en el marcador abajo por 3-0, el Madrid logró revivir con gol Salvador de Rodrigo. En los alargues la dupla Vinicius y Benzema fueron los causantes del gol de la clasificación blanca. Otro gol de Benzema de cabeza, el cuarto del galo en la eliminatoria. Con este resultado el Madrid espera rival para las semifinales que saldrá entre el Atlético de Madrid y el Manchester City de Guardiola. En la otra llave el Villarreal de Unai Emery logra tremenda hazaña, eliminar al Bayern Múnich y avanzar a semifinales de la Liga de Campeones. Lewandowski empataba el global pero Samuel Chubuese cuando el partido estaba por acabar sorprendió al Bayern y enmudeció el Allianz Arena. De esta manera el Villarreal de Unai Emery espera rival que saldrá entre el Liverpool que ahora mismo es el que lleva la ventaja en la eliminatoria o a ver si sorprende el Benfica de Portugal.